El día lunes se realizaron procesos de allanamientos en algunos centros penitenciarios, así como en la Dirección General de Centros Penales. Esa diligencia ha finalizado hasta esta madrugada. Es muy temprano todavía para determinar qué es lo que se ha encontrado dentro de las mismas, ya que realmente las diligencias de investigación y de análisis van a iniciar a partir de este mismo día. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía es muy pronto. Hay que realizar alguna serie de experticias y hay que hacer otras diligencias que serán importantes para determinar qué es lo que ha estado sucediendo.